Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Así te vuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. ¿Cómo ver la sierra de Chihuahua, la artesanía de San Miguel? Renuntar al cerro de la silla, así se lleva México en la piel. ¿Cómo acompañarse con el mariachi para hacer llorar esa canción que en el sur se toque con el marido?